Siete días tiene la semana y yo no sé si llegaré el viernes a la cama Antes de que lo haga mi mujer, la tengo ya muy vista Trabaja en mi revista, aunque en casa les juro que lo nuestro es amor puro Siete días al desnudo Siete días al desnudo Siete días al desnudo Pues venga, venga, vamos a manifestarnos o algo ¿Manifestación por qué? Porque han subido los desayunos del bar diez céntimos Ah, ¿y? ¿Y no te importa? Pues no, a mí me va a seguir costando dos euros Lo que bajará serán las propinas de los camareros, digo yo, ¿no? A veces no me queda claro si es tonta o no He subido en el ascensor con Andrés Estas horas, pero si nunca vine antes de las doce Eso es lo que me ha extrañado, o estamos en crisis y nos cierran O por fin ha tomado una decisión, información confidencial Uy, cuenta, cuenta Todos sabemos quién va a ser la nueva directora La que todos pensamos Ayer estuve hablando con ella y está convencida Además, lleva seis meses en funciones Ah, desde luego, se lo merece ¿Pero de quién habláis? Vamos, chicos, que mañana toca cierre Marta, Marta, Marta Andrés te llama a su despacho ¡Oh, no! El despacho del presidente, ¿qué querrá decirte? Bueno, parece que el heredero va a nombrar a un nuevo director, ¿eh? ¡Un momento! Ya sé lo que quiere Va a nombrar a Marta a la nueva directora de la revista Desde luego, eres realmente intuitiva, Sonsoles No dejes de sorprenderme, ¿eh? ¿Qué eres? Sí, el nuevo director es Miguel Cima de Villa, el marido de Marta ¡Ah, qué bien! Es muy simpático, ¿no? El año pasado en Navidad hicieron una cena en casa Invitaron, no hubo que llevar nada, ¿eh? No sabéis cómo hace el mousse de chocolate Estáis equivocados No le sale bien el mousse de chocolate No es un tío simpático Parece simpático, pero nos va a despedir a todos, ya lo veréis Siempre estás diciendo que nos van a despedir Esta vez es de verdad Fijaos, acepta el puesto sin decírselo a Marta Bueno, eso es la verdad que muy honesto no es Bueno, él es el jefe, si cree que es mejor hacerlo así ¿A ti nunca te pasa no estar de acuerdo con algo que hace un jefe? Es verdad, siempre estás de acuerdo, pero qué suerte tienes, ¿no? Hace mucho que le conoces Mucho Y es un imbécil Su familia y la mía veraneábamos en el mismo pueblo Tocaba la guitarra, iba de guay Un gilipollas Cuando teníamos 14 años, publicó un periódico en verano Destapó un escándalo que hizo dimitir al alcalde ¿Un alcalde a los 14? Es un tío sin escrúpulos Oye, ¿tú has estado liada con él? ¿Cómo lo has sabido? Si lo notaba hasta yo Claro Son soles y se ocupa de ocio Sí, bueno, y de la moda, la salud, motor, música Y solo tengo dos páginas Y cuando se anuncian los de los cursos a distancia, una y media nada más ¿Y solo tienes un par de páginas? Bueno, pues a partir del próximo número vas a tener 18, ¿eh? Luego hablamos Vete preparando un reportaje sobre bikinis ¿Bikinis? ¿Y por qué no culos directamente? ¿No te cortes? Sí, muy buena idea Culos Los 10 mejores culos del cine español Ponte con eso Gracias, Marta Está siendo de mucha ayuda Dinos que no es verdad Dinos que Andrés Si tú nos estáis preparando una inocentada ¿Dónde están las cámaras? Tienen que estar ocultas A mí me parece que el jefe tiene razón Voy a hablar con Miguel Pues yo no veo ninguna cámara No, me he ido yo, ¿eh? Me he ido yo, me he ido yo Sí, sí, sí Porque la nueva tiene que ser curiosa Dos días para encontrar un tema con gancho ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no le gusta nuestro careto Está claro, Inés Nos quiere echar Os quejáis de vicio Lo mío es mucho peor De buenas a primeras me dan mogollón de páginas ¿Por qué? Porque tu padre es el mejor amigo de Andrés Y tienes un enchufe que te cagas Ya, es que me lo han todo hecho Es un asco Vosotros, en cambio, os lo tenéis que currar Porque si no os vais a... A la puta calle, como decís vosotros No te tiro el que hacía la cara Porque tardan mucho en ponerlo Bueno, tranquilos Creo que os puedo dar una pista Para sacar un escándalo Atentos Mi mejor amiga me ha dicho Que su amiga no paga a la comunidad Ah, ya Vaya bombazos, son soles Ella es enfermera y trabaja en un hospital Y se ha ido de allí Porque dice que no está nada cómoda Yo tengo un tema mejor Periodista En apuros Parte la cara A becaria enchufada ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pues ese tema no está nada mal, Santi Miradme un favor No saques la cabeza de tu revista Pues a mí me parecía un buen tema Por lo visto El médico deja morir a sus pacientes Perdona, son soles Es que eres tan generosa Oye, ¿qué has dicho? Pues eso Que el médico deja morir a sus pacientes ¿Cómo, cómo? ¿Hace eutanasias? Bueno, a todas horas Una eutanasia a este Otra eutanasia a esta Que tiene un poquito de tos Bueno, una cosa impresionante Miradme, ¿estás hablando en serio? Totalmente Santi No, no, no El doctor Muerte Ataca de nuevo ¿Quieres que os consiga el teléfono de la enfermera? Ya estás tardando Y que venga a hablar con nosotros Sí, sí Pues marcando entrevistas de trabajo Fíjate, esta gente es tremenda Oye, les dices que estás libre y se ponen estupendos Y en realidad se mueren por contar conmigo Qué suerte tienes, Gus Te vas al paro Yo como estoy blindada no tengo esos problemas Ah, no, no, cariño, al paro no Esta tarde, Gus Marina Cabalga de nuevo Pues no ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues un poco de culo Bien, pero con mucho lío para seleccionar fotos Tú sobre todo no te preocupes En el periodismo tenemos que hacer cosas que a veces no nos gustan mucho No, pero sí, a mí esto sí que me gusta Es muy curioso, de verdad Hay opiniones para todos los gustos Por ejemplo, hay algunos a quienes les gustan los culos más redondos A otros más escurridos Sí Sí Mira, por ejemplo Yo pensé que a tu marido le gustan más los culos como el tuyo Pues no Le gustan más como el de Julia Como el de Julia Sí ¿Cómo vas? Bien Pero me queda dar la décima posición Déjame ver las fotos Está difícil, ¿eh? Este, este parece más... No sé, pero este... Dame el pato ¿Pero me dejará Miguel? No le tengas miedo, no muerde Pues ayer decías que sí A ratos sí, a ratos no ¿Pues sois novios mucho tiempo? Cuatro años A mí te lo quitó Marta, ¿no? No, no me lo quitó Lo dejé yo y luego ya se lo quedó A ver si te crees que... ¿Y Orozco? Pues supongo que estará poniéndome un 10 en su libreta de conquistas Cariño, no hace falta que llegues a tanto Roxana, no me digas... Son soles y Roxana es capaz de hacer cualquier cosa por un amigo ¿Y entonces por qué estás recogiendo tus cosas? Pues porque no puedo con esto Porque cada vez que voy a pedir perdón me sube un calor por la garganta ¡Qué miedo! Bus, eso se llama soberbia Y lo tuyo se llama ninfomanía, bonita Y yo no te digo nada Lo que estoy aprendiendo en este trabajo Ay, no tires la toalla Si te quedas sin trabajo no podrás pagar tu suscripción a la revista Time Dime, tienes que hacer algo Miguel va a llamar a otros candidatos para ocupar tu puesto ¿Y si los llama qué vais a hacer? Bueno, pues si a Roxana no le importa Utilizaremos la misma estrategia y la dejaremos fuera de combate No es justo que la pobre Roxana se tenga que tirar a todos los escritores de España Tú habla por ti, bonita ¿Dónde está esa rata? Dios Odio a las ratas ¿No te he dicho nunca a nadie lo que es una metáfora? Ah, claro ¿Alguien sabe dónde se esconde esa víbora? Eh, eh, en tu despacho Da gusto ver a una pareja que se quiere tanto Ya sé que era otra metáfora Pero se podían llamar por sus nombres, ¿no? No digas, ¿qué pasa? ¿Pero te das cuenta? Si Miguel se va, puede que en el cierre de la revista Las ventas iban francamente mal Pero no es justo Lo que se da no se quita ¿Pero tú qué dices? Pues que me encanta mi sección Y que no me gustaría tener que tirar mi reportaje a la basura Chicos, a trabajar Hay que hacer una revista Deja ver eso ¿Este es el mejor culo que tienes? Sí Bueno, en fotos sí Tienes que esforzarte un poquito más para conseguir mejores fotos Estos culos son muy normalitos, son soles Bueno, no se pensaba yo, la verdad Si me consigues un culo 10, vas en portada ¿Has tenido alguna vez una portada? ¿Yo? No Pues a ver si me consigues un buen culo Venga Gus ¿Tienes la invitación? Gracias.